Para mi cena de año nuevo decidí irme por la ensalada de pasta navideña que es un platillo sumamente ligero, no cae de peso lo mejor de todo es que puede servirse a temperatura ambiente, un poco fría no necesita calentarse, así que vamos a ver cómo se prepara Vamos a empezar por el brócoli, el brócoli es un buen aportador de fibra contra la diabetes, contiene mucha proteína y sobre todo en esta temporada nos va a ayudar por su gran contenido en vitamina C Lo que voy a hacer es clarificarlo, esto quiere decir que lo voy a poner en cocción en agua hirviendo, quiero que el brócoli se mantenga tierno, crujiente y brillante Un brócoli sobrecocido pierde muchas propiedades que tiene y nada más se absorbe de agua Ya se terminó de cocer el brócoli, aproximadamente de 2 a 4 minutos puede tardar Lo que voy a hacer ahora es un shock térmico Esto quiere decir que en un bowl con agua fría voy a pasar todo este brócoli para detener la cocción, de esta forma ya no se siguen cociendo y voy a seguir manteniendo ese color verde Ahora voy a cocer mi pasta, pueden escoger el tipo que ustedes quieran En este caso yo escogí fusilli, que es un tipo de pasta tornillo Bien, en agua hirviendo, agrego la pasta y un toque de sal Y ahí la dejo hasta que esté bien cocida como a ustedes les guste Y aquí ya drené mi agua de brócoli y como ven sigue teniendo ese color verde intenso como si no hubiera pasado por cocción, pero en realidad ya está cocido Bien, lo voy a reservar y mientras me concentro en el champiñón Como muchos ya sabrán y como otros no lo han de saber muy bien El champiñón es como una esponja Así que va a absorber todos los sabores y todo el agua que nosotros agregamos y que esté en contacto con el champiñón Es por eso que los champiñones no se lavan bajo el chorro de agua Únicamente con un trapo húmedo Lo vamos a estar limpiando por encima A quitarle toda la tierrita que pueda tener Y eso es todo Se tiene que hacer con mucho cuidado porque el champiñón puede ser un poco delicado Aquí hay una buena diferencia del que ya está limpio con el que todavía no ha sido limpiado Otro ingrediente que va a llevar nuestra ensalada de pasta navideña es el queso Pueden utilizar queso crema si es el que más les gusta queso mozzarella o en este caso yo voy a usar un queso oaxaca o quesillo que también se refiere al mismo queso Es un tipo de queso mexicano el cual es muy cremoso Yo escogí este tipo de queso porque no tiene notas ácidas como el queso crema Seguramente en cada país tienen un tipo de queso así Por ejemplo en Italia tienen el famoso queso mozzarella Si no es tan fácil conseguir un ingrediente que ustedes vean en alguna receta que quieran preparar pueden sustituir ese mismo queso por otro que seguramente es muy parecido la textura y el sabor que se produzca en su país Y este oaxaca lo que voy a hacer es cortarlo en pequeños cubos Bien, aquí tengo una cebolla de cambray pero para esta receta no voy a ocupar la cebolla sino el tallo Y el puro tallo lo voy a cortar muy finamente Una vez que ya lo tengo lo voy a reservar para el final En su caso si les es más fácil conseguir cebollín también lo pueden ocupar en lugar de la cebolla de cambray Aquí tengo un pimiento rojo y únicamente voy a ocupar media mitad puesto que el pimiento suele ser un poco fuerte Bien, ¿qué tengo aquí? Es un contenedor de verdura que generalmente encontramos este tipo de empaques en el supermercado para diferentes amenidades que ocupamos para la dispensa Pueden, desde chocolates, pasteles, verduras, frutas se empacan en este contenedor de plástico Así que lo que yo les propongo para el siguiente año es usar estos contenedores para aprovecharlos todavía aún más darles una vida todavía más útil y más larga que generalmente, como ya todos sabemos el plástico es un gran contaminante de nuestro planeta y que mejor nosotros mismos que lo estamos adquiriendo y ocupando que nosotros mismos seamos más responsables y lo degrademos este plástico ¿Y cómo lo vamos a degradar? Bueno, pues cuando estamos cocinando que estamos cortando verduras, frutas para alguna preparación siempre salen mermas como estas que tengo acá que es el propio las membranas del pimiento las semillas que no lo voy a ocupar bueno, pues todas esas mermas las voy a ir colocando en mi contenedor así yo no me tengo que desplazar hasta el bote de basura regresar y para aquellas personas que regresan y luego ya se perdieron el hilo y ya no sabían en qué iban y se distraen muy fácilmente para que todo esté en el mismo lugar y no tengan que estar desplazándose moviéndose y que ya se quemó tal cosa por la estufa porque se distrayeron unos cuantos segundos y ya se les quemó algo es muy útil utilizar este tipo de contenedores así que con cada uso que nosotros le estemos dando a este tipo de contenedores de plástico lo vamos a ir degradando y desgastando conforme lo vayamos lavando o secando o usando otra vez lavando todos esos usos que nosotros le demos lo va a ir desgastando entonces no es lo mismo tirar este contenedor que prácticamente se ve pues nuevo ¿si? a que lo tiremos y desechemos cuando ya está más desgastado y va a costar menos tiempo en degradarse entonces les propongo que sea una idea para que en cada cocina se ponga en práctica esta opción y también de la misma forma que el planeta nos da y nos alimenta todo lo que consumimos y que mejor retribución es ayudando con pequeñas acciones con pequeñas ideas y este pimiento lo pueden cortar en láminas en tipo juliana en tipo brunoise en cualquier tipo de corte únicamente lo voy a cortar un poco tosco porque quiero que se vea bien bien el color rojo en nuestra ensalada de pasta bien aquí yo tengo un sartén que ya se está calentando voy a agregar un poco de aceite de oliva voy a colocar el pimiento bien una vez que mi pimiento ya está cambiando de color es momento de agregar el jitomate apartar de fuego que se enfríe un poco seguir aquí moviendo como si estuviera bajo el fuego y aquí sí ya que no haga tanto ruido vamos a agregar el agua y de esta forma no nos brinca el aceite ya y nuevamente regresamos a fuego el agua para que sirve en este caso va a servir para que no se sobrecocinen nuestros vegetales y como toda buena ensalada necesita un aderezo entonces voy a tomar un poco de aceite de oliva sal pimienta el cebollino o entallo de la cebolla de cambray hojuelas de chile y tomillo voy a poner unas cuantas gotas de limón ya que tengo todo listo ahora ahora si puedo empezar a ensamblar mi ensalada voy a colocar la pasta el brócoli el jitomate con el pimiento el queso un poco más de sal mi aderezo bien bien aquí tengo un cuarto de taza de almendra y lo voy a licuar para hacerlo un polvillo bien ahora con los champiñón los voy a poner a cocer y voy a agregar un poco de vino blanco espumoso o bien puede ser agua y como te mencioné en un inicio el champiñón es como una esponja y lo que va a hacer es absorber este sabor de vino espumoso y acompañado con nuestra ensalada va a quedar muy festiva y por último voy a agregar mis champiñón lo último que me queda por hacer es esparcir mi polvo de almendra polvo les deseo a todos un feliz año nuevo que sea muchísimo mejor que este año y no se olviden de sus 12 deseos y no se chau 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 chau